Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar a cómo realizar un corte escalonado que está en tendencia de este año, pero con la técnica de coletas, es decir, la técnica ponytail. Y para eso vamos a empezar con las divisiones. Vas a ubicar la nariz del cliente, que va a ser tu eje central, y vas a hacer una línea recta, recta hacia atrás y que coincida con la parte de la mitad de la nuca. Sí, a la mitad, hazlo bien derecho. Y lo que vas a hacer es dividir dos coletas, tal cual. La altura de las coletas va a ser hasta la ceja. Sí, hasta el final de la ceja, ahí va a estar la primera coleta. Igual en este caso, pero quiero que sepas algo muy importante, es que toda la proyección del cabello va a ser hacia afuera, horizontal. Así, recto, horizontal. Ese va a ser la proyección del cabello. De modo que hasta esta altura, aquí vas a colocar la primera coleta y aquí colocarías la segunda liga, porque aquí vamos a cortar. Es decir, que esta liga te va a ayudar a ti a poder tener tu guía para cortar, ya sea con la tijera, con la máquina, con lo que tú desees, ahí vas a cortar. Una vez que amarré este cabello, repito el proceso en el otro lado. Simplemente voy a peinar bien, bien hacia adelante. Y aquí coloco la liga, pero quiero que sepas también otro detalle. Tenemos aquí en cuenta lo que es el cabello que va en la parte del frente, ¿sí? No es amarrar por amarrar, es amarrar con técnica también. Aquí viene el cabello, que viene a ser esta, que es la parte del frente. Y quiero que veas hasta dónde cae. Cae más o menos por la altura del mentón. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a cortar de repente hasta esa altura. Si quiero más pequeño, corto más pequeño. Puede ser hasta aquí. Si se reduce el cabello, se reducirá hasta aquí por lo menos, pero no va a quedar tranquilado, va a quedar bonito. Entonces, con esta explicación quiero que sepas que no puedes cortar donde sea. O sea, yo no puedo cortar aquí. Porque si corto aquí, tal vez el cabello, mira hasta dónde me queda. Si se reduce, queda por aquí, va a quedar horrible. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ubico la parte de la frente del cliente. Ubico la mecha que corresponde a la parte frontal, ¿sí? Lo elevo y hasta aquí yo voy a cortar o de repente un poco menos. Entonces, peino todo hacia adelante. Todo bien, bien peinado hacia adelante. Y aquí voy a colocar la coletita, la leguita. Y voy a tratar que todo esté a la misma altura, ¿sí? Entonces, voy a jalar un poquito esta liga. Puedo medir con el peine la distancia. O puedo cerrar de esta forma las coletas, teniendo como unidad de medida o de eje central la nariz. Así. Entonces, aquí, mira cómo podemos ver que aquí está el centro. Si yo bajo de esta forma, aquí está disparejo. Aquí está la primera coleta, aquí está la segunda. Entonces, yo voy a jalar un poquito hasta llegar al mismo nivel que el otro. O hasta donde yo quiera cortar, en realidad. Ahí está. Ya se niveló. Ya está también aquí ajustado en el centro. Ahora suelto. Y ya voy a proceder a cortar. En este caso, yo lo haré con la máquina. Prendo la máquina y en cero voy a cortar a la altura de la liga. Pero, ojo, voy a cortarlo con la proyección aquí. Yo no puedo amarrar aquí con el pelo peinado hacia abajo, no. Todo hacia el frente. Y lo que haremos es cortar todo el exceso de cabello. Como ya está con la liga, puedo moverme. Porque ya está con la liga cortada. Así que no se va a mover el cabello. Y simplemente voy a cortar aquí todo el exceso. Lo puedes cortar separando un centímetro de la liga. O bien pegado a la liga, como tú desees. Y con la máquina, yo siento que corta bien, bien parejito. Ya está. Y ahora cortamos el otro, ¿sí? Hacia afuera, recuérdalo. Pero como ya puse aquí la liga, puedo cortar mostrándote de esta forma la coleta. Cortamos con la máquina Clipper poco a poco. Esta es la misma que yo uso para hacer los cortes de barbería. Y una vez que ya corté como el otro lado y emparejé, voy a chequear si he conectado de una manera correcta, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a juntar aquí las coletas y quiero que veas que llega aquí a la misma altura. Todo está a la misma altura. También fíjate que aquí esté con la misma separación. Tú los acomodas, ¿sí? Entonces ya tenemos el cabello cortado. Voy a soltar esta primera liga. Y aquí tú puedes aprovechar para texturizar. Para texturizar coletas, yo prefiero hacerlo con la tijera entre sacadora. O la pulidora que tiene un lado plano y otro dentado. Esta es entre sacadora. Y yo prefiero agarrar porciones pequeñas. De esta forma. Y cortamos ya sea todo recto o con la punta. Así. Agarro un poco de cabello y voy cortando hacia el final. Cabello hacia el final y voy cortando hacia el final. Esta técnica me ayuda mucho a que no queden esas marcas del corte pues se vea feo. Sino que se conecte muy bien y el texturizado se vea muy natural. Repito el proceso aquí. Con la punta de la tijera entre sacadora. No la filo dulce, sino tranquilo el cabello. Cortamos de medios a puntas. Y una vez que corté y siente que de repente pueda texturizar un poquito más, puedo irme más hacia las puntas y cortar de esta forma. Entonces va a atrapar poco cabello. Hago así. Hasta yo verificar si el texturizado está acorde a lo que yo quiero. Otra vez separo una porción. Me acomodo bien para poder cortar. Y desde el centro voy cortando poco a poco. Desde el centro corto poco a poco. Y luego jalo de esta forma con la tijera con bastante filo. Si no le vas a arrancar el cabello al cliente. Vas a notar que estoy texturizando. Pero que no se va a quedar ahí marcada las líneas del corte. Y esto lo repito en la otra coleta. Ahora saltaremos esta coleta. Y vamos a peinar. Separaremos secciones y franjas. Y vamos a repetir el proceso que hicimos en la otra coleta. Simplemente con la punta de la tijera. Entre sacadora para que no le tranquiles el cabello al cliente. Cortamos de esta manera de medios a puntas. Aquí estoy en los medios. Pero luego me voy más cercana a las puntas. Y esto me voy a ayudar a texturizar de una forma muy natural. Y lo hago así porque son coletas. Entonces yo no puedo simplemente cortar la coleta y soltar el pelo. Porque va a quedar muy pesado el corte. Así sea en capas queda muy pesado. Siempre hay que bajarle el volumen a las puntas. Dándole más naturalidad. Como si el cabello no haya sido cortado en el instante. Si no haya de repente como que se note que ha pasado días del corte y esté crecido. Entonces esto es importante. Que no se vean esas líneas tan marcadas del corte. Listo. Ya texturizamos todas las coletas. Y ahora procedemos a soltarlas. Y cortaremos las liguitas. Esta es la primera liga. La segunda liga con mucho cuidado de no cortar el cabello. Y mira como queda el efecto de proyección hacia el frente. Pero cuando lo dejamos caer tenemos toda esta longitud de cabello. De modo que podemos apreciar cabello corto adelante. Y cabello largo en la parte de atrás. Antes de estilizar. Muchos preguntan como es que queda así sin estilizar. Sin darle rizos ni nada. Pues así queda. Quiero que veas el efecto. Queda muy parejo en realidad. Mientras lo hagas paso a paso. Y con paciencia queda muy bonito los cortes con técnica ponytail. Aquí adelante queda más corto. Y va alargándose el cabello en la parte posterior. Vamos por el lado izquierdo. Hemos cortado hacia adelante. Rectito. También inclusive has podido peinar todo hacia adelante. Lo agarras así y cortas con la tijera. También puede ser una técnica muy interesante. Podemos probarlo en un siguiente video. Déjamelo saber en los comentarios. Y soltamos aquí. Y mira como le da longitud en la parte de atrás. Y en la parte de adelante queda más cortito. Voy a peinarla muy bien. Mayormente, bueno la mayoría de personas tienen el cabello así. Con ciertas ondas. Pero también puede servir para el cabello lacio. Aunque las capas no se notaría mucho. Me gustan más los cortes sólidos en pelo lacio. En pelo ondulado y rizado las capas se notan mucho, mucho más. Así que siempre es bueno hacer un corte según el tipo de cabello. Aquí adelante tenemos los flecos. Que si se reduce sería más o menos como la altura de la nariz. Así que hasta ahí estamos bien. Solamente le estoy aplicando un poco de aceite hidratante. Para que forme mejor el cabello. Y para que le dé un poco de brillo también. Este pelo es sintético. Pero aún así el aceite hidrata la fibra sintética. Así que siempre le echo mis cabezales. Quiero que recuerdes que la proyección de este corte con técnica ponytail ha sido hacia adelante. Pero también puedes proyectarlo hacia arriba. De modo que este cabello tendría que estar más largo. Y cuando sueltas quedaría el corte más en punta. Porque le estás dando más dimensión. En este caso queda más en forma de U por la longitud del cabello. Pero tú puedes variarlo dependiendo hasta dónde colocas la liga. Y así queda el acabado final de este corte escalonado. Que está en tendencia este año.